Bueno amigos, ¿qué tal? Vamos a hacer un nuevo vídeo práctico, cortito, escueto, y que sepamos qué nos está pasando a nuestra caldera, lo que tiene que ver con esta ocasión el modelo de Beretta, la Minut X. ¿De qué código vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar en esta ocasión del código E090. ¿Qué puede estar pasando con este código? Bueno, pues hay un fallo en el sensor de humos, en la sonda de humos de temperatura, puede que esté en cortocircuito, vamos a mirar, comprobamos siempre, hacemos siempre las actuaciones de una manera correcta, intervención correcta con el polímetro, a ver que todo esté correcto, nos abra, nos cierra, continuidad, ohmios, lo que necesitemos en el polímetro, vamos a ver también el cableado y todo que esté correcto, que esté bien limpio. El E090 es fallo en la sonda de humos de esta caldera. ¿Vale amigos? Chao.